De Susa, Susa, Susa Show, De Susa Show Pa, 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 pa Eso sí, señores, bienvenidos a este programa que nos llena de alegría Y hoy tendremos un programa especial aquí en De Susa Show Tendremos a la familia completa de los montañeros Gaznadores de premios indias Catalizna Tienen millones de seguidores en todas las redes En YouTube, en todas las partes, son superfasmosos Vamos a llamar a la familia, a ver, ¿cómo vamos? ¡Hola, Susa! ¿Bien o no? Oiga, los veo superbien, bienvenidos al programa Gracias, Susa, ¿qué va a preguntar? No, yo no les puedo decir, no les puedo decir A mí no me vayan a preguntar bobadas, pues Porque yo le contesto como soy yo, a mí qué me importa Ya, ¿sabe qué? Si son berracos, vengan después pa' mi casa, pues Vamos, ok Uy, claro ¿Y eso no está muy lejos, ok? ¿No está lejos? Ah, no, no, caigan, caigan, vea Buscan, chúpame este penco y allí desgan Ah, yo sé por dónde queda, yo sé por dónde queda Vamos, vamos pa' allá entonces Camine, vamos, vamos Bueno, esperemos que ya casi llegamos Bueno, chao, nos vemos Ya le caemos, chao, chao, ya nos vemos Má, muévanse, pues que nos cogió la tarde, qué pena de suso, vea Hágale, hágale, que nos quedamos sin almuercito Vamos Esperen, a ver, no es que su papá está todo lento por allá Muévanlo Má, sí, a ver Espere, espere, ya, ya, vea que está listando la maleta Listo La que sí es una familia divertida y buena Son los montañeros Ellos son como un ajiaco, un sancocho y una bandeja paisa Típicos colombianos Vamos a ver por dónde vienen los montañeros que ya vienen pa' mi casa, a ver Espere, espere, llamémoslos, llamémoslos A ver Ay, es uso, es uso Ole, ¿de dónde vienen? No, ya casi llegamos, hombre Bueno, aquí los espero, pues, chao, chao Chao Ay, ¿qué vamos a hacer? No, y en este aguacero, vea Es pa' allá pa' arriba ¿Sí será? No, yo estoy muy cansada, ¿eso dónde es pez? No, mamá, yo creo que es pa' allá Mira, papá, con esa maleta, ¿pa' qué se trajo eso? ¿Qué es lo que trae ahí, verdad? Ah, pues, la ropa, porque de pronto no se me va a posar allá Él está muy gordo y vive muy bueno Y ojalá nos dé almuerzo, porque yo llevo mucha hambre No, ese se ve que es muy chichipata, ese no nos va a dar nada Vine, yo creo que es por allí, vea, vamos ¿Será pa' allá? Es pa' allá, yo creo No, yo creo que es pa' allí, Alexander No, que es por allí, vamos, vamos Bueno, pa' allá ¿Para dónde es? Por allí No es por allá, pues Pues no, tengo que cuadrar esta baisna bien Que vienen los montañeros que después no salgan de aquí criticando Señora, buenos días ¿Usted sabe dónde es chupame este penco? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, ni idea Eso por aquí no es No, se tampoco sabe Muchas gracias No, es más pa' arriba o suban, de pronto pa' arriba les dicen ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Sigamos Listo, ya está esto Sacudido esto A ver, sí Los fósforos Los fósforos Porque uno no sabe que Vengan aquí Y me dejen esto pasado Ahí está, listo Ahí tenemos los fósforos Y papel higiénico Bueno, con esto les queda Si entra uno Que lo haga rendir Si entran dos Pues que le pida a mi Dios Yo creo que ya vamos a llegar ¡Veas pa' allá! ¡Tu agua está muy fría! ¡Que sí son papás! ¡Va! ¿Qué estás? ¿Por qué no las cosas? Ya no traje la maleta ¿Y por qué no traje o las de nosotros? ¡Veas, veas, veas! Pues no A ver, nos organizamos Que me basta Ah, el sombrero, el sombrero El sombrero Listo, ya van a llegar los montañeros Esto que está bien elegante ¡Ay, falta una cosa para las visitas! Eso Las coge tras de la puerta Que uno no sabe que se queden aquí ¡Llegaron los montañeros! ¡Vamos! ¡Buenas! ¿Qué más pues? ¡Entren, entren! ¡Bienvenido montañeros! Usted sí vive en la Quinta Porra Mi querido ¡Ah! Uy, no A ver, socorro No es la Quinta Porra Es Altos de la Quinta Porra Uno tiene que hacer su nivel Balcones de la Quinta Porra ¿Estás cansadito? Te veo muy agotado Sí, un poquito No, pero bienvenidos a mi casa Esta casa Pues es una casita humilde ¿Cierto? Aquí tengo esto Este rachito Y los gallitos Y las gallinas por allá Miren qué belleza Hermoso Hermoso Como el dueño Y como quiero yo ese gallo Ay, no Yo lo amo Ese es mi gallo favorito Y yo lo amo Y que nadie me lo toque nunca Eso es lo mejor Bueno Y ustedes ¿Qué puede? ¡Ah! Hacemos este aguacate Gracias Cate, que sí te vi Muchas gracias Y como están de caros Me imagino pues que lo compraron en la plaza Puede ser en un supermercado Sí Claro Claro, cómo no ¡Claro ahí! ¡Hágale pues! ¡No, sea el otro hombre montañero! ¡Hágale! ¡Hija, aguacate! ¡Ahí viene una señora! ¡Hija, aguacate! ¡Hija, aguacate! ¡Hija, aguacate! ¡Curra, curra! ¡Hija, aguacate! ¡Hija, aguacate! ¡Hija, aguacate! ¡Hija, aguacate! Porque estos aguacates son lo más ismosos Estos caros Como están de caros No Ay, María Qué buen regalo es Suso A ver, qué más me trajiste A ver, no vea qué belleza ¡Ah! No, no, no Es que mire, es solo bueno Invitar gente a la casa Que le traigan a uno cosas Cosmida y todo ¡Oh, qué gallo! Yo amo ese gallo A ver, yo veo Con carizño de los montañeros Álex Alejo Osvaldito, Socorrito Falcao, Shakira, Juanes Hasta el Papa afirmó Ay, muy bien Es que el Papa es muy montañero El Papa es muy montañero Ay, vea qué bonito Los montañeros Deberían venderlos Deberían venderlos Ahí les doy esa idea, pues Es y eso Ojo, pues Espectaculares estos Pero entonces, ¿qué? ¿Comenzamos o qué? A la entrevista Bueno, pero ¿usted por qué mira para adentro? No, es pa' güera, papi Es pa' güera Porque es que me gusta Sal aire libre Vamos pa' güera Y no es mejor la naturaleza Vamos, vamos, vamos ¿Usted por qué trae esa maleta? No, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, vamos pues pa' la entrevista Ni un tinto da ni nada No, yo sí doy tinto Yo sí doy tinto Pero lo doy distinto Pues no, aquí estamos Con los Montañeration And the One Montañeration Vamos a ver muy felices Un aplauso, hombre Dale, poste la casa Y ahora sí arranca la entrevista Muchachos Para la gente que de pronto Está in your house House en inglés Es casa ¿Cierto? Esta familia tiene más de 5 millones De seguidores En Facebook En Instagram Hablan más de 2 millones Y en YouTube Tienen más de 1 millón En su canal de YouTube No, 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 no Bienvenidos Queridos montañeros ¿Cómo vamos? Bien, gracias Ay, me encanta Está nerviosa Está nerviosa, socorro No, eso siempre da susto Pero le digo una cosa Ahorita Sí A mí no me pregunté Cosas que no le pueda responder Pues yo le respondo a mi manera Es, no, tranquila Que para eso lo invita O responde por Osvaldo ¿Cierto? Sí, sí Porque yo también soy muy bobo para esto ¿Sí? Sí Pero yo tengo los videos Hombre, que vos hablas y hablas Eso es porque me pueden hablar ellos Entonces, para identificarlos Vea, ella se llama Soscorro, ¿sí o qué? ¿Soscorro qué? Socorrito Ah, socorro Ay, perdón Perdón Little soco Little soco Socorrito qué? Vargas y dárraga Socorrito Vargas Dios baldito Giraldo Ay, Dios baldito Y no jures que es baldito Y tienen pues dos hijos pues reconocidos ¿Cierto? Sí, claro Sí, legales ¿Cómo daba vos? Eh, Alex ¿Alex? De Alejo O bueno, espere O mejor les digo La gaviota Coco Mono ¿Cierto? ¿Quién es la gaviota? Yo Yo Así me decían en la plaza de mercado La gaviota Pregúntele por qué le dicen la gaviota ¿Por qué le decían? Yo no me acuerdo ya Se lo recuerdo yo ¿Por qué? Porque usted se entraba a tomar en un bar que se llamaba La gaviota Eso sí Ah, sí Sí, sí ¿Mamá iba y lo sacaba? ¿Sí? No ¿Usted no decía que era de otro lado? Eso fue después, papi Eso, cuando eso, yo no lo conocía ¿Quién es Coco? Yo ¿Pero por qué Coco? ¿Porque los asustás a todos o qué? No Tengo una amiga especial y siempre me dice Coco, Coquito Siempre me dice Ah, Socorro, Coco No, no, no Ah, perdón Pensé que era por lo brava pues que de pronto Que era como el demonio ¿Comas eso o viene el Coco? Y ahí, hija, te imaginé Mira, mamá No, 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 no ¿Quién es Mono? Yo ¿Vos sos Mono? ¿Cierto? Toda la vida Yo no es el que me pasó Los champús Sí, es así Al sol y al agua a mí Uno al sol y al agua Queda muy lleno del berraco ¿Y a vos qué apodo tenés? ¿Vos no tenés? No, nada Bueno Vamos a ponerle a este man Es que van ahí en Twitter ¿Qué apodo le ponen? Un apodo para Alejandro Ahí si se estresa ¿Qué apodo me van a poner? El llorón, el llorón No, es que el turco le decían ¿Ah, sí? Por la barba Por el perfil Y por la billetera Me extraña Los apodos son como el cuatro por mil Uno al principio no los quiere Pero después uno se echa el dolor Así nos tocó Benny ¿Por qué decidieron ustedes? ¿En qué one moment Ustedes dijeron Vamos a hacer videos pues? Bueno, yo empecé Yo empiezo solo Yo empecé grabando videos Aquí en Medellín Y un día me fui para Manizales De vacaciones Y grabé a mamá escondidas Y ese video se hizo viral en Facebook Yo lo subí a Facebook Y empezó todo el mundo Parse, tu mamá Mira qué charra Como te alega Porque la grabé a escondidas Alegando Que es lo que mejor sabía hacer Sí, son los que mejor sabía hacer vos Sí, a mí me encanta Yo toda la vida he alegado Y he dicho cosas Que muchas mamás lo dicen Espero Sí Sí, eso es verdad Mamá también es así Vaya, haga esto Y acosándolo Sí Vos sos la buena para acosar Sí Me choca mucho Que no se apanen Y que dejen todo tirado El revlujo y todo Les alego Eso bien, eso sí Pero entonces vamos aquí Pues disculpa, disculpa Digamos aquí Aquí la mamá que es No, bueno aquí no me voy a torear Y entonces yo grabé a mamá escondidas Y cogí ese video O sea, grabé varias situaciones de mamá En la cocina Un día no le hice la comida Hice pa' todos Y no le hice a ella Entonces imagínate ¿Cómo así? ¿Qué es peónada? Ha sepado todos Y pa' mí nada Y entonces yo qué Yo todos los días me mato por usted Y eso fue el reguero Y yo prenda un celular No, eso era Un coco que había Y eso grabé Y yo le decía a mi hermano Yo alejo, grávela usted también por allá Y eso junté Todo eso lo subí a Facebook For un hijo de madre Como cinco mil seguidores en un día Y en otro Yo, ah no Por aquí es la cosa Ustedes han visto las caricaturas O los cómics que le ponen aquí Signo peso Día, ¿cómo fue? Vamos a sacarle plata a la cucha Pero no, ni siquiera era por eso Porque yo creo yo toda la vida Tengo 30 años Pero toda la vida era como 31 Ah bueno, perdón 31 Ah sapo, alejo 31 años pensando qué hacer de la vida Y entonces siempre me gustaba que ser famoso Yo quería ser famoso Claro, aquí está siendo famoso Ahí se los presentamos Alexander, famoso Dígale mamá, estoy triunfando Soy triunfando ma Ávela ma Estamos triunfando todos Y Suso también Yo también estoy triunfando Oiga, y entonces yo dije No, pues Vamos a tener esta oportunidad Solo es más difícil Porque uno solito Era difícil Yo dije No, mamá Si mi mamá me ayuda Entonces ya le hice Como dos videos más a escondidas Y le dije Ma Hay dos soluciones O me ayudan el proyecto O la sigo grabando a escondidas Usted era ¿Qué hace? ¿Y qué dijo Soko? Pues no Me tocó unirme Porque me seguía boleteando Qué pena Y yo dije Después me coge Quién sabe cómo Y no Qué vergüenza No, hágale papi Y aquí vamos Todos cuatro en esta Ah, eso está muy bien Y lo ha hecho muy bien Osvaldo Usted dice Presente, hombre Suso Vos trabajaste mucho En la plaza de mercado Sí Estuve 43 años ¿43 años? 43 años ¿Y qué hacías allá? De 5 de la mañana A 7 de la noche Ah, no, hermano Usted no veía la luz del día Qué pecado de usted Madrugada más que portero nuevo Qué pecado Que son los madrugones Estambrados ¿Y qué te tocaba? Pues yo salía A comprar la carga Así en los Porque ahora La comida Adentra es en Gs Y también a veces De las otras partes También entran En camionetas Digamos De Pereira Armenia La carga Para la gente Es como decirle Los platanitos Papá vendía platanos Eso La carga Para la gente Que no lo sabe Es un bulto Y otro bulto Por la nada Son dos bultos ¿Cierto? Una carga El otro es un bulto Una carga de café Una carga de maíz También la carga Puede ser Ese marido mantenido Que usted tiene Esa es una carga Esa es peor Esa es peor Y eso es muy duro Para ser Sí Siempre Se lleva del bulto Literal Sí le entendí Habla poquito Pero tan contundente Se lleva del bulto Sosco Contame Vos trabajas En casas de familia Dice acá Haciendo aseo Sí Te tocó Es duro Duro eso Duro Muy duro Y la verdad A veces mal pago Sí Sí En algunas partes Sí En algunas partes Veinte años trabajé Y sí me tocó duro Pero no Aquí todavía estoy De ando guerra Y aquí vamos Así es No es verdad Mi más más La cucha mía Sí La cucha mía Fue un saludo Para mi más más Fue empleada de servicio También Eso O sea le tocó Susana Y imagínate pues La acusaron Los patrones Que siempre acusaron Ay que Se perdió algo Eso tuvo que ser Y un día la acusaron Que nos lleváis Que a comer gratis No Me dio una rabia No volvimos a comer allá Ay Pues no vuelve nadie ¿Quién va a volver? Sí no Ay También A nosotros A nosotros Era lo que Dejaran Ellos Nos llevaba Y era la ropa Que nos ponen Sí Sí Ah sí Verdad Sí Y vos Todavía tengo Unos calzoncillos De esa época No Eso no recibía yo Montañero Mentiroso Vos estudiaste Eh ¿Cómo es? Audiovisual Sí Producción audiovisual ¿Y vos a qué te dedicabas Antes de hacer Todos estos videos? Eh Además de darle lidia A los papás Ah eso sí Toda la vida Toda la vida No Suso Yo trabajaba Antes de todo esto Repartía arepas En las tiendas Era domicilio Ah tengo una prima Que también Sí Yo también Y ya Llevaba unos días Ahí Y pues tratando De conseguirlo Del semestre De la universidad Porque yo estudié Administración de empresas Ah eso está bien Ay ¿Quién me ve él? Mi mamá no creía en mí No papi No No diga eso Que antes yo fui La que lo empujé Mi hijito Para que estudiara ¿Eso sí o qué? Sí El que no creía en él Era yo Sí Sí Y ya Y mi hermano me dijo Papi Me voy a ir otra vez A vivir a la casa Manizales Y usted verá Pero tenemos que Meterle la ficha Vamos a grabar videos Y yo no A mí me da pena Yo siempre he sido Muy tímido Como mi papá Y Se ve Se ve Si no se le ve Esa timidez No Y ya Entonces yo le dije Bueno y renuncié al trabajo Y ya vea Y ahí empezamos De a poquito Tratando de convencer A papá Y listo A vos Duro convencete Estuve como siete meses Para entrar Le daba pena Los montañeros Empezamos el 23 de enero Del 2019 Y mi papá vino a entrar En septiembre De ese año Claro Más asustado Que un verraco No, no, pero son muy buenos Vean todos los videos Y verá que esto Encierra Los videos Espectacularmente Vamos a tener Un test ¿Cierto? Un test De quién Es el más Este es el test Pásele a su mamá Chancleta Una sola Y rote Eso Y pase aquí Y pase ahí Usted coja esto Y pásame la otra chancla Te esperé Mira, yo me hidrasto Uy, no, ¿qué es eso? No, es para que el guarguero Baje eso Ay, ay, te conocí pobre Perdón Ay, mírala pues Ay, ¿qué es eso? Pero para ser gárgaras Aquí delante El público Eso, diga pobre Pero educado Eso sí Salió más ordinario Que papás Sí Ay, no, que es que Es para el guarguero Para el guarguero Entonces, como ¿Quién es el más? ¿Cierto? Entonces, yo les digo Por ejemplo ¿Quién es el más? El de más edad Entonces, ustedes Le pegan a esa persona Ah, yo le pego con la chancla Exactamente Todos le pegamos Ah, pasito Pero pasito Sí, porque Ay, sí El más cataletoso Pégale a mamá Suave, suave, suave Suave Sí, sí El más cochino No, hermano Sí, hermano Sí, sí, sí Es que como yo Pero cochino en qué Y eso se me riega todo Ah, sí Pégale pues Ya, ya le pegué, papi ¿Le pego otra vez? Yo soy muy aseadito Ay, muy aseadito Ah, bueno El más organizado Uy, ese papá No Sí, usted ahora Últimamente No está atendiendo la cama Sí Todos, todos, todos Todos, todos Todos, dos Todos, dos Es que ahora Último La tendía antes La tendía antes La verdad Sí, ya no Ya se hace el bobo Si es verdad, papi Ya toca trabajar mucho El más comelón El más llorón El más tacaño El que se demora más en el baño Ah, sí, 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 sí Ay, papi Me tumba, hombre Usted se va a hacer dar un chanclazo Mijo Se va a hacer pegar un chanclazo Oye, me enterro ese codo acá Y así me eleva para atrás Papi Yo tengo que estar a cuatro ojos, papi Claro Ojo El que dice más groserías No, pues El más perezoso Papá El El Lo gana el papá Sí, sí, sí No, esto es pura broca contra los papás No, 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 no Es la verdad Es la verdad, hombre Entonces el Mardón Milón también es él Sí, también Ah Sí El que nunca lava losa No, 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 no Todos lavamos la losa Ay, tan lindo No, papi Él ha estado lavar ¿Y cada cuánto cocina? Ah, que pueda El que nunca lava baños No, ninguno Alejandro No, oiga Usted nunca lava los baños Yo me ando dentro limpio por los laditos Él desde que estaba Ya, ya Desde pequeño yo le dejaba Y él ya sabía que me tenía que hacer Eso sí Si no, Toby Mira cómo domina la chancla Me encanta ese dominio de la chancla Y el que ronca más duro Véjalo Tiene todas las cosas Tiene todas No, lo malo Yo no es que hace mamá con papas No, pero ya Lo máximo Ellos son los montañeros Vamos a un corte Y ya regresamos aquí en The Suso Show Bueno, ¿y quién es el más lindo? Todos cuatro Ay, tan linda Ahí Ahí es donde me pegan a mí Es que soy el más lindo Ya venimos Aquí en The Suso Show Montañero Muy feo Volvimos Volvimos aquí en The Suso Show ¡Chau! Ah, no, esperen Ya tengo gente Volvimos aquí en The Suso Show ¡Chau! ¡Eso! Porque estábamos pues afuera Se largó un aguacero No, mentiras Para la gente que no sabe No se largó Llegó O sea, no se fue Llegó ¿Sí esto? Y entonces aquí en Alto de Chupamés de Penco Teníamos contratado un aguacero para mañana Pero se adelantó Aquí la gente se adelanta mucho Entonces aquí ya estamos Pues, hombre Esta es una partecita de mi casa Yo tengo 300 salas en mi casa 300 salas es porque tengo unas gallinas Entonces cada una tiene dos salitas 300 salas ¿Cierto? Pero vamos bien Vamos con la sesión Ustedes que están en sus house Que se llaman Mis favoritos Mis favoritos Estos señores y esta señorita Se gastaron Dos indias cataliznas ¿Quién es una india? ¿Quién es una india? Entonces Estos ¿Qué significan para ustedes? No, es todo Es como ese Ese reconocimiento Al buen trabajo Porque tratamos de que nuestro contenido Sea contenido de valor Trabajamos Videos Yo creo que ya son cortometrajes Nuestros videos Mínimo Tienen que tener tres minutos De ahí en adelante Los que se vengan Y la gente Entonces es un video corto Y la gente ya exige Que tengamos que tener videos larguitos Claro Lo hacen cortico Y la gente le exige Claro Tienen una amiga Que cortico Y no Que largo Que largo Eso es lo que piden Y ella me exigía Eso la pandemia Y ya nos quedamos Yo no me quedé encopetada Porque al final siempre viajamos Porque no nos devolvían los pasajes De nada Entonces él y yo Nos vamos Como así Pero entonces no me quedé encopetada Ah O sea Fuiste de todas maneras Sí Pero eso sí No pudimos entrar por la alfombra roja Ni nada Sí Eso fue un guayao Suso Porque mi mamá decía ¿Así emborrachar? Ah No Sí Es como Pues no Mi mamá nos dijo Si nos va bien Me va a dar muy duro Que no estén los premios Hombre Y poder andar por esa alfombra roja Y decía Que me vean en manizales Que sí Salía adelante Y así ¿No es cierto? Sí Pero bueno De todas maneras Siempre fuimos Siempre nos lo entregaron Lo más importante fue Que no lo ganamos Eso Muy bien Bravo Y han ganado dos Pero ustedes si perdían También tenían ensayado El aplauso de perdedor Es así Ah Ese de perdedor Con las uñitas Con las uñitas Ay me encanta Ah A ver Espérate Vos sos Alejandro Es que yo aquel ¿Qué? Usame el cuello Movélo así Movélo Ah Es que me dijeron Que tenías problemas De tortícolis No No es tortícolis ¿Qué quiere decir Que tenés un mico? No Ah también Un mico si tengo Que es un mico De peluche Obviálo bien No 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 Y lo trajeron Y todo ya Haciendo las piruetas Yo lo desarmo Uy no Es que viene borracho Viene borracho Uy que ternura Vos tenés esto Desde hace cuanto Eso me lo gané En unas ferias En Manizales Como a los Nueve años ¿Y ferias de qué? De nada Pues No Había que Tiro al blanco Mejor dicho Y yo era bueno Para bolear piedra Y yo ya tenía Ahí el tacto Y hay que tumbar Tantos cocos Y se gana Un mico Y yo iba con dos amiguitos Ah bueno Hágale El último tiro Me gané ese mico Y casi que peleamos Por él Y yo me lo llevé Para la casa Y lo puse en la cama Y desde ahí Ahí duerme conmigo Ay tan hermoso Además que Se ve que lo alimentan Mira que va a cautería Todo flaco Todo acabado Está más remendado Que un berraco No Cuente por qué Está así No Porque yo lo lavé Ay Se le saqué el relleno Y lo coci Pero se me olvidó Echarle el relleno Yo me la imagino Diciendo Ya regreso así Ya regreso Sí, sí, sí Así se quedó Ya es pues Eso así Verí Y Osvaldo Vos tenés aquí Un bitcoin De los viejitos O sea ¿Qué es un bitcoin? La gente que pronto no sabe Vos Estás guardando Es que una alcancía Que guardas moneditas Que guardas de todo Ah, sí, sí Yo le echo moneditas Por ahí cada año ¿Cada año? Sí, porque eso no tiene nada Tiene un cuncho ahí de nada Pero estás esperando Es que no alcanza Para echarle Pero estás ahorrando ¿Para qué? Pues para ser apaca Para que me hagan el entierro No, no, no No, no No, no Con lo que le ha echado Se ve que lo van a enterrar Pues en una vez No, te hace demora No digas esas cosas Hombre No digas esas cosas Esas cosas Osvaldo Hombre Que yo te valoro Yo te creo Todavía tienes mucha vida Tienes mucha barriga todavía Sí, véala Talentado Y De la otra Que tiene favoritos Es Socorro Con tus matas Ay, sí Las amo Y todo mundo sabe Que son mis niñas Usted tiene dos niños Y unas niñas Sí, que son mis matas Las quiere más a ellas Que a nosotros Y le hablas a las matas Sí Todos los días Yo me levanto Buenos días Mis niñas hermosas Y les hablo Que son mi primor De todo Y les echo agüita Las acaricio Y todo Sí Ay, pero Y están Pues me imagino Que florecidas Espetaculares No, sabes que no Casi no tengo matas De flores Ah, todas te gustan Son de verdecitas Ve a las mamás Ve a, no juzguen Digo, los hijos No juzguen a las mamás Porque le hablan a las matas Yo sé que eso es bueno La mata entiende La mata entiende Y tengo un amigo también Que le habla a las matas Y le habla a las matas De hecho, de la fuma Después de hablarles también Pero Él se le pone los zorros De la tristeza Cuando le quema Alguna matica Ay, sí, sí Eso da mucha tristeza Cuando Las hojas Se van poniendo amarillos Amarillentas O son como caiditas Ay, qué pesas Pecado, sí A él también Se le ponen así Amarillentas Las manos Las manos Madre, que le hacían Profesor Ya rumo Y ya le dicen Profesor Ya fumo Ay, el primo mío Un saludo Hombre Con sus maticas También Es muy bueno Cuidar las matas Es muy bueno Vamos a una sección Que se llama Curiosita 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 Lo máximo Alessandro Tienes un talento Súperumasno Dice aquí Y se mira Contarse los dientes ¿Cómo así? Eso es una manía ¿Cómo es eso De contarse los dientes? Yo no sé Es como Dos, cuatro, seis, ocho, diez Doce, catorce, seis, diez, ocho ¿Entiendes? Mientras ¿Cómo así? Tú casi No tengo nada para hacer Dos, cuatro, seis ¿Cómo funciona? No, no sé Esos Esos huevonadas Ya, ¿sí? Es pendejada Espere Cuando me caigan Ahí sí No sé qué voy a contar No, es que yo no me los puedo contar Yo me los cuento Uno, dos Tres, punto, cinco Cuatro, cero No, entonces no me dan Cambia así Uno, dos Sí, ahí Dos, cuatro Seis, ocho Yo no sé ¿Cómo hablan las mamás? Para los que no saben Si hablan las mamás No Deja eso Sí, estate quieto Con el cagón Con el cagón En la casa nos arreglamos Con el cagón En la casa nos arreglamos Sí Bueno Alejandro Miren, pues Esto también raya Como de curiosidad Pero también casi trauma Pues Casi trauma ¿Cierto? ¿Te gusta subir El volumen Del televisor Soslo Hasta el número par? Tienen que ser números pares En el volumen Socorro, Osvaldo ¿Qué pasó? ¿Lo dejaron caer chiquito? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pero vos quiere Siempre Tiene que ser en pares El televisor Es esa manía Sí El equipo El sonido El volumen Pero ¿sabes a quién le heredé eso? A mi mamá Sí Ella es igual Ella es igual Y eso cuando El 13 ahí No, paja, paja Póngalo en 14 En 14 Y es mamá Mijo, mijo Acomódelo, acomódelo Buen 12 Buen 12 Es esa manía ahí Ah, pero Vos te imaginás Ellos diciendo Ay, no, está insoportable Ese volumen En 67 Ay, lo puse 68 Qué descanso Qué descanso Háganse ver Para un psicólogo Pues, una recomendación Pues Así Una recomendación Así como por encima Pero mentiras Todos tenemos Nuestras bobadas Todos tenemos Nuestras bobadas Hay otros, por ejemplo Que mantienen palillo En los bolsillos Mostrármelos Trajiste palillo Ah, no los traje Se me quedaron Y no le faltan No me faltan ¿Sabe por qué? ¿Por qué no los traje? Porque sabía que aquí No iban a dar nada Ah, pero ahorita miramos Ahorita miramos Tranquilo No me humille ¿Tenés palillitos siempre? Sí, siempre cargo Los palillos ¿Y para qué? Ahí para Expulgarme los dientes Cuando como Para expulgarme los dientes Qué maravilla Expulgarme los dientes Anoten todas esas palabras Vean los que nos ven Desde el extranjero Aquí sí estamos Aperdiendo colombianismos Pues expulgarme los dientes Además yo le digo Pues Osvaldo Pues yo te quiero mucho Pero el palillo Pues te baja el estatus Pero si vos lo utilizas Lo que vos digas Sí, sí Socorro Sé que tu amor platónico Es que Suacenegues Es verdad Sí Y mira la cara Es que Ay ¿Se matan? ¿En serio? Uy no Es que hombre Toma acá No, no papi Pero así es papá No lo es loco Oh bendito Es que bendito Yo cuando sale Tomo caldo de ojo ¿Cuándo sale? 40, sí Me encanta Yo amo Vean pues que le tengo esto Miren para acá Hola Hola mis amigos En NASA Cuando escuché De este helicóptero Que vas a hacer En Mars Estaba tan emocionado Que de repente Quiero decir Y decir ¡Vamos a Mars! Ay, qué belleza Ay, qué belleza Ay, qué maravilla Que buen regalo Gracias Ay, un abrazo Para ese papazote hermoso Eso es mentira, ma Eso es un solo de regla No, no, no Dice Ustedes no saben nada Los que dicen Que esos subtítulos No son lo que él dice Es gente muy envidiosa ¿Eh? Creerán que es un monta No, ese te saludo Te saludo Este sí Yo hablo inglés refinado Y yo sé que eso lo dice ahí No, yo vi que ahí Estaba traducido en español Pero es que en el inglés Dijo otra cosa No, no, no Yo sí sentí real eso Porque me ericé De verdad De verdad Sí No, no Y además Que ahí tenemos Pues O sea Yo lo veo muy similar Sí De cuerpo es básicamente Lo mismo Lo que pasa es que Lo que pasa es que El cuerpo de Osvaldo Es repartido a la verraca Pues con rabia Solo barriga Solo barriga La ventaja que vos tenés Que ella te tiene a vos Y que se tienen juntos ¿Cuántos llaman ustedes ya? 36 años 36 años ¿Y contentos o normal? Sí, contentos, claro Vean, no estuviéramos aquí sentados ¿Seguro? Sí, sí Diga que no papá Ay, verdad No, me encanta Esto es lo máximo Lo máximo ¿Y usted que no brinda aquí Sino agua? Ah, pues es que no tengo No tengo comida No tengo comida ¿Qué más te voy a dar? Pues además que te voy a ir Yo no sé cocinar Mire, a ver Si quiere, quiere comer algo Le tocaría a usted Cocinarlo Pues socorro Pues qué pena con usted No, qué pereza Usted nos invitó, Joaquín Para que yo hiciera de comer No, papi Como así Pues para esa gracia No hubiera venido Ah, pues no Pero, pero Pues si quiere Pues ahorita miramos a ver Sí, madre Además usted cocina a ver Pero si tiene que hacer o qué O también tengo que ir a comprarle No, papi No, no Miremos a ver Vamos a mirar después de comer Sale Y si socorro va a mirar Pero si es más hacer Alguna cosita nos hacemos Ya venimos, ya venimos aquí Pues si hay de qué hacer, papi Yo le hago Esa es la actitud Esa es la actitud Tranquila, listo Aquí seguimos En Desusos ¡Chú! Eso, papal De usted, Vicente Hombre, las manos ¡Hombre! ¡Animao! Desusos ¡Chú! Maldito, padre Así es de juicios en la casa Le toca Seguimos aquí Con los montañeros En este especial De Desusos Show Que los traje aquí A mi casa Pero espérate Falta una ¡Soscorro! ¿Cómo vamos con la comida? Ay, ya les hice esa jartadera Con lo que encontré Ah, es que esa jartadera No, no No, con todo el gusto Socorro Yo sé que es que usted Porque usted cocinaba muy rico ¿Se la cocina buena o no? No Bueno sí, pero de mala gana No me gusta la cocina La verdad no me gusta Pero quedó bueno lo que hiciste Pues ahorita probamos Pues vamos a ver Ojalá les guste Y yo sé que sí les va a gustar Bueno, porque tenemos aquí Unos premios ¿Cierto? Los Suso Awards Suso Awards La familia más divertida And the nominated son Y los nominados son Y ustedes la atención La atención ahí Los montañeros Por su originalidad Para hacer reír Hasta un vigilante Con dolor de muela La familia Montaner Porque todos cantan Para que la mamá no trabaje ¿Se han visto que la familia Montaner Todos cantan? La mamá no hace nada Y la familia Adams Porque todos demuestran Que la belleza va por dentro Y ahí tensión Momentos de tensión A ver si ganan Pero como así Mira, mira los palos Mira los palos ¿Será que ganamos? Y los ganadores son Pongo mi pose así De Andrea Serna ¡Los montañeros! Reciben el premio Caja de oro A la familia La familia más divertida De Colosvia Aquí está Unas palabras Unas palabras A ver No, gracias Suso Ya tengo Para contar otros dientes No, no Gracias hombre Suso Por invitarnos Es un placer Estar en tu programa Y bueno Y gracias por el premio A ponerlo allá Bien bonito ¿Cierto? Sí Está muy elegante Muchas gracias Muy agradecido Suso Por esta belleza de premio ¿Cierto que sí? Muy lindo Sí Suso Gracias por darnos La oportunidad De venir al programa Siempre te hemos admirado mucho Y bueno Otro más Para poner allá Verdad No, no lamba tanto Tampoco no lamba Sí, no lambamos Y no ha dado comida Ni nada Ah, verdad La comida No, no, con todo gusto La comida Venga Vamos a comer Vamos a comer Las viandas Que hizo Sosco Ay, me encanta No van a empezar A recatear pues Se los comen calladitos Y humildemente Pa' bueno Oiga pues ¿Qué es que se le hizo el almuerzo? Ay, talita Muchas gracias Es el este Le quedó bueno, ma Está bueno Una belleza Le quedó Muy bueno este caldito Oiga, no haya creer Buena sustancia Buena sazón Buen pollo Buen pollo Buen pollo Yo no vi que ustedes Habían traído pollo ¿Se a dónde acuerde este pollo? Pues de esos gallos Que usted tiene ahí Yo cogí uno Y lo despezco ese Ay, qué belleza es el gallo Cuto, 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 cuto Cuto, cuto ¿Quién es el gallo adorado de Suso? Cuto, 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 cuto ¿Qué más iba a hacer Si yo no veía ¿Qué más hacer? No, pero, pero No, espere ¿Qué más hizo usted en la cocina? ¡Jessica! ¿Cómo así que me acabaron el pollo? No, no, no ¿Cómo va a hacer eso, ma? Qué pena, qué pena Vámonos, vámonos Volémonos Váganle, quédese Váganle, quédese Váganle, quédese Váganle, quédese Espere, mira, yo voy por la olla Venga, venga Váganle, yo me hallaré el aguacate Oiga, pero Pero se fueron Y se llevan el aguacate Ave María Y me acabaron con el gallito Mi gallito Mi hermoso gallito Se lo comieron Y sabe tan bueno, mi gallo Y sabe tan delicioso Ay Que en paz descanse Requín eterna Dona y Sancocho Luz perpetua Sabes bien Nos vemos en ocho días The Sousa, Sousa, Sousa Show The Sousa Show